¿Qué es el Growing for the Future? Growing for the Future es un proyecto de Certis Europa que aporta soluciones actuales, que proporciona resultados a los agricultores y que, en definitiva, lo que hace es adaptarse claramente a los requerimientos actuales de toda la cadena de valor. Los protagonistas principales son los agricultores, ellos son la base, y Certis les apoya claramente con sus proyectos y sus programas como Growing, conjuntamente con el know-how de los agricultores logramos el éxito adaptado precisamente a lo que los clientes de los agricultores, en este caso del sistema productivo almeriense, se están requeriendo. El proyecto de Growing for the Future empezó hace siete años en esta zona de Almería y básicamente es una propuesta de valor, es una propuesta de valor dirigida, sobre todo, a todos los actores de la cadena alimentaria, gracias a que, en estos momentos, el proyecto Growing y Certis dispone de un portafolio de bio-racional de productos donde no dejan residuos en la fruta, realmente líderes en el mercado. Por supuesto, el proyecto Growing for the Future piensa en el consumidor, en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad de la agricultura para el futuro y, sobre todo, en ganarse la confianza de que el sistema productivo de Almería producido con el Growing for the Future es totalmente seguro para las familias europeas. Es decir, llevamos hace ya muchísimos años, más de diez años, invirtiendo claramente en productos bio-racional. Es decir, en estos momentos contamos con 16 productos donde no procede ningún tipo de residuos y 11 de ellos están totalmente registrados en España y en Europa como productos exentos de residuos. Esa es la base. La estrategia de la compañía es seguir invirtiendo tanto en productos de estas características como en procesos. En estos momentos vamos a incorporar no solamente el control de plagas y enfermedades con nuestros productos y con nuestro sistema integrado en Growing for the Future, sino también este año incorporamos como una ventaja competitiva la optimización del consumo de agua que en estos momentos, en España y en concreto en Almería y Murcia, es una oferta de valor porque tenemos una cantidad de falta de agua impresionante. Growing for the Future cada día avanza más en este sentido y nuestra labor es invertir claramente en productos para añadir al proyecto de Growing for the Future y que aseguren nuestras producciones en un rango de seguridad alimentaria, sostenibilidad para el futuro y confianza en el consumidor. Una agricultura adaptada y sostenible es el futuro de la seguridad alimentaria.